El 15 de octubre es el Día Internacional de la Mujer Rural. Y desde Podemos Aragón nos estamos esforzando por garantizar igualdad de oportunidades para todas las personas que queremos vivir en los pueblos de Aragón. A pesar de que Aragón es una tierra rica en oportunidades, rica en recursos y rica en tecnología, especialmente en el sector agroalimentario, mucha gente no encuentra acomodo a nuestros pueblos. Cuando analizamos esta situación de cerca nos damos cuenta de que la brecha de género es en Aragón. ¿Qué es lo que pasa en Aragón? Las mujeres del medio rural quieren vivir en sus pueblos y están satisfechas de vivir en sus pueblos. Muchas mujeres jóvenes cuyas madres abandonaron el pueblo porque no tenían oportunidades laborales están intentando volver. Pero resulta muy difícil que vuelvan, sobre todo que se queden, si no disponen de medios, de los mismos medios y de los mismos derechos que tenemos la gente que vive en la ciudad. Si no tenemos escuelas, si no tenemos farmacías, si no tenemos transporte para ir a comprar, si no tenemos internet, que puede parecer en ruso, pero en este siglo es absolutamente fundamental para poner un negocio o para trabajar desde casa. Podemos dejar de hablar de despoblación y de llenárselos la boca hablando de muchas de estas cosas y debemos empezar a tomar medidas. ¿Qué propone Podemos Aragón? Hacer un estatuto de la mujer rural que contempla a la mujer rural en todas sus facetas. No solo las mujeres ganaderas de agricultoras son mujeres rurales, también aquella que tiene una peluquería o un negocio de turismo rural. Nosotros proponemos hacer un tratamiento integral y además potenciar su participación en los órganos de decisión, porque muchas veces las mujeres están acostumbradas mucho más en el medio rural, a ser invisibles, a decir que no trabajan cuando en realidad trabajan sin parar, únicamente es que no cobran o no cotizan. Y eso debemos reivindicarlo, su empoderamiento, su formación, poder tener medios y oportunidades de vivir en el medio rural, medios laborales y servicios. La despoblación tiene nombre de mujer. Y desde aquí, desde las Cortes de Aragón, seguimos trabajando para generar más derechos y oportunidades para todas las personas, especialmente en este Aragón rural nuestro, tan envejecido, despoblado y disperso. En la legislatura anterior conseguimos aprobar una ley de igualdad, en la que introdujimos criterios de feminismo y de igualdad para garantizar oportunidades para todas las personas, porque precisamente eso es lo que ha pasado en las últimas décadas. En Aragón vivimos 1.300.000 personas, aproximadamente 16.000 más mujeres que hombres. Y sin embargo, en 7 de cada 8 pueblos hay más hombres que mujeres. ¿Por qué pasa esto? Por una serie de políticas equivocadas que han precarizado el trabajo, que no han generado estabilidad, que no han acabado profesionalizando los cuidados o accediendo a la titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Todo esto es lo que debemos cambiar. En la legislatura anterior cumplimos con una ley de igualdad bastante buena y ahora nos toca en el Gobierno de Aragón desarrollar esta ley para garantizar la vida en nuestros queridos pueblos. ¡Gracias!